Proceso 8000 2.0 Columna de Federico Gutiérrez para la revista Semana Esta semana conocimos una prueba más de que el pacto de la picota existe y no se está gobernando a todos los colombianos. La exesposa Nicolás Petro, la senadora Day Vásquez, declaró públicamente en entrevista con Semana que este habría recibido más de 600 millones de pesos del ex narco Santa López Sierra y 400 millones del hijo del turco Isaaca, investigado por nexos con el paramilitarismo y múltiples asesinatos para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. De igual manera, aseguró que Nicolás Petro también habría recibido 300 millones por medio de Germán Londoño en septiembre del 2022 después de las elecciones presidenciales como pago por contratos o favores en la presidencia. Germán Londoño sería la persona que maneja los dineros oscuros que recibe el hijo del presidente y que, según su misma exesposa, se constituirían en un presunto enriquecimiento ilícito. Yo veo esto y me siento en una máquina del tiempo, volviendo al pasado, a mis propios inicios en la política cuando un grupo de estudiantes indignados entramos a lo público en el año 1997 cuando se supo que dineros del narcotráfico habían entrado a la campaña del entonces presidente Sampel. Volveremos a escuchar el famoso toque a mis espaldas. Este es el proceso 8.000 2.0. Como Petro ya tenía conocimiento de que esta noticia saldría en medios de comunicación, el jueves 2 de marzo, estratégicamente horas antes publicó un comunicado en que pedía a la Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias para determinar posibles responsabilidades de su hermano Juan Fernando Petro Ruego y su hijo Nicolás Petro con el escándalo de presuntos sobornos a narcos y presos a cambio de incluirlos en la pasta de la cortina de humo, teniendo en cuenta que la Fiscalía ya había abierto una noticia criminal de oficio desde el 23 de enero contra el hermano Juan Fernando. Estos hechos son mucho más que rumores como los categoriza el presidente, pues existirían pruebas que podrían señalar la responsabilidad penal del hermano e hijo del mandatario en varios delitos penales. Mientras acolumbia la gobierna el pacto de la picota, liberado por Gustavo Petro, él se esfuerza, por un lado, en mostrar una aparente transparencia al solicitar públicamente la realización de las investigaciones a la Fiscalía General de la Nación, cuestión que no es competencia, y, por el otro, en minimizar los hechos denominándolos como rumores, mientras la exesposa de su hijo está siendo presionada ilegalmente y amenazada para que no corrobore los hechos señalados. En síntesis, la acusación es clara y las pruebas tendrán que ser evaluadas por la justicia, Pero todo esto no es sorpresivo, forma parte de un sistema criminal que yo mismo denuncié formalmente en la campaña presidencial del año pasado. Tanto en medios de comunicación como ante la Fiscalía hablamos sobre cómo estas estructuras criminales, como el ELN, las disidencias FARC y el Plan del Golfo, habrían ejercido presión sobre ciudadanos de diferentes regiones para votar por Petro a la presidencia. El Pacto de la Picota se ha venido materializando desde el inicio de este gobierno, pero comenzó a evidenciarse desde mucho antes. Recordemos que en noviembre del 2021 el hermano de Petro se reunió con Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, Álvaro, Elbordo García y otros parapolíticos y delincuentes de alta peligrosidad en la cárcel de la Picota. Este mismo grupo de personas que conforman el Pacto de la Picota habrían negociado con alias dudas desde la oficina para que diera testimonios falsos en mi contra, favoreciendo a Petro y perjudicando a nuestra campaña. Nadie se salva del actuar de estos criminales. La misma práctica corrupta que tanto desean enfrentar es la que hoy los tiene en el ojo del huracán y con una bomba de ilegalidad que estalla en sus propias manos. Mientras la criminalidad avanza y gana terreno, los colombianos sufren por la inseguridad. El deterioro económico y la incertidumbre que nos genera un gobierno sin rumbo. Por último, resalto la necesidad de que este caso y todos los asociados al entramado criminal del presidente puedan ser investigados con plena autonomía e independencia por parte de la rama judicial. Los procesos deben llevarse sin interferencia del presidente, quien debe evitar ser juez y parte, omitir sus apreciaciones personales que tienden a minimizar y ocultar los problemas y garantizar la integridad de quienes quieran declarar la verdad en este y todos los procesos que están por venir. La paz total queda gravemente herida al comprobarse que narcos habrían pagado para no ser extraditados y obtener beneficios jurídicos y hasta ser nombrados gestores de paz. El cambio que predican es solo un eslogan para repetir los peores momentos de la historia de este país. El gobierno Petro queda herido de muerte luego de estas denuncias de ingresos de dinero del narcotráfico a su campaña. Revista Semana Marzo 4 de 2023